¡Suscríbete al canal! 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 Con la pregunta a cómo tenéis aquello, comienza una odisea difícil de contar. Eso está muy caro. Y a las puntas, el carón favorito, lo bello rico siempre suele comprar. Con la pregunta a cómo tenéis aquello, comienza una odisea difícil de contar. De contar. Me cogió la tarde y no he terminado, todavía me falta comprar el salado. A coger la cola y decir huma, a esperar carritos, esto todos los días siempre los invito. Alguien las pulgas, el carón favorito, donde el pobre y el rico siempre suele comprar. Con la pregunta a cómo tenéis aquello, comienza una odisea difícil de contar. Eso está muy caro. Alguien las pulgas, el carón favorito, donde el pobre y el rico siempre suele comprar. Con la pregunta a cómo tenéis aquello, comienza una odisea difícil de contar. De contar. ¡Eso! Así le cantamos a ese rinconcito de Maracaibo. Que ahí está pues, y esperando por usted, cuando usted venga de visita a Maracaibo, vaya al mercado Las Pulgas, ahora está remozado en verdad, volvió a sus orígenes. Cuando se inauguró, por allá por los años 70. Ahora invita a todo el que llega a Maracaibo a visitarlo y a disfrutar de lo que se expende. Por allá por los 70. ¿En serio? Usted te cayó la cédula. ¿Usted recuerda? Cuando decía vamos para abajo. Vamos para allá abajo, se decía cuando llevamos para el centro. Allá compra Muraima. Sí, señor. Bueno, señores, hay un tema que queremos brindar de manera especial en esta noche. Porque su casa, usted puede convertirla en la morada de la patrona. Convirtamos nuestro hogar en un templo para que ella en su día llegue hasta allí, se pose con el mayor amor y llene de bendición todos los hogares de Venezuela y el mundo, a todos esos venezolanos que están más allá de nuestras fronteras, el cariño de esta hermosa gaita que lleva por título Mi Casa como Morada. Omar Paz y Argeni Sánchez la compusimos. Dice así. Dice así. Dice tu bajada, lindante, pero no ausente, te ofrezco humildemente mi casa como morada. ¡Dijo ella! ¡Báilate, negrita, baila! ¡Suena! ¡Caitero de éxito! Escuche bien, escuche bien, allí donde está usted. Octubre está germinando y mi alma se traslada al cielo de la sagrada virgen que estará bajando. Mi cuerpo es tu sacristía, la sala, la plazoleta y mi familia completa te recibe en este día. Octubre está germinando y mi alma se traslada al cielo de la sagrada virgen que estará bajando. Viviendo a su sacristía, la sala, la plazoleta y mi familia completa te recibe en este día. y sentimos la emoción que viva la virgen que viva en tu día, mi chinita, cada casa está bendita, llena de veneración. Y en el alma y corazón y en el pecho de tus hijos estarás en procesión y sentimos la emoción en tu día, mi chinita, cada casa está bendita, llena de veneración. Y en el alma y corazón del pueblo tenderás abrigo y en el pecho de tus hijos estarás en procesión porque no existe distancia que estarás en procesión. mi chinita en mi corazón estarás en procesión y en el pecho de tus hijos sentarás en procesión. ¡Que viva la chinita! ¡Que viva la virgen! Con un amor nunca visto haremos la Eucaristía pues los panes de este día serán el cuerpo de Cristo. Todos nos amulgaremos el Señor está en nosotros y con un abrazo hermoso la paz nos regalaremos con un amor nunca visto haremos la Eucaristía pues los panes de este día serán el cuerpo de Cristo. Todos nos amulgaremos el Señor está en nosotros y con un abrazo hermoso la paz nos regalaremos y sentimos la emoción ¡Que viva la patrón! ¡Que viva! 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 Santísima China mía, mi corazón te recibe Y en el aire se percibe tu celestial energía Las oraciones se emanan, los cantos brotan al verte Y en mi hogar voy a tenerte, por siempre madre adorada Santísima China mía, mi corazón te recibe Y en el aire se percibe tu celestial energía Las oraciones se emanan, los cantos brotan al verte Y en mi hogar voy a tenerte, por siempre madre adorada Y sentimos la emoción, que viva la chinita Que viva en tu día mi chinita Cada casa está bendita, llena de veneración Y en el alma y corazón del pueblo tendrás abrigo En el pecho de tus hijos estarás en procesión Y sentimos la emoción, en tu día mi chinita Cada casa está bendita, llena de veneración Y en el alma y corazón por siempre tendrás abrigo Y en el pecho de tus hijos estarás en procesión Porque necesite distancia Estarás en procesión Chinita en mi corazón Estarás en procesión Y en el pecho de tus hijos estarás en procesión ¡Viva la chinita! ¡Que viva! ¡Vaya! ¡Qué hermoso cantarle a la Virgen! Caramba, cuando estamos a pocos días de cantarle el cumpleaños A esa morenita que se reveló Por allá en 1709 Según cuenta la historia En la casa número 5 Donde hoy se encuentra el monumento a la patrona Allí estaba la casa Donde moraba la señora María de Cárdenas Y desde allí, bueno Nació ese fervor, ese amor por la Virgen Y esta semana Que entra pues Que estará de cumpleaños Nosotros Desde el seno de nuestro hogar Estaremos con un altar Una mesita Una imagen de la patrona Un rosario Colocando cantos de alabanza Para ella y por supuesto Elevando nuestras oraciones Por la salud del mundo Por el bienestar de todos Así que con el mayor amor y cariño Hoy le brindamos estos cantos también A la Virgen de Chiquín Quirá Vamos a recordar a otro extraordinario compositor Zuliano Don Ciro Ferrer Fundador del conjunto Marazul Acompañó a Armando Molero Y compuso esta gaita Que lleva por título ¡Trigueña hermosa! ¡Suena! ¡Curmalo! Ahí ven acá Trigueña hermosa Ayúdanos a cantar Esta gaita popular Ahora que está sabrosa Y que está sabrosa Y que está sabrosa Y que está sabrosa Ta te la goza Sabrosa Ahora que está sabrosa ¡Ay, baila! Goza Ahora que está sabrosa Ahora que estás sabrosa Exiliando a hermana bella Ay, pío, pío, llora el Gabila Que lleve el amor con Caio Pá Ay, pío, pío, llora el Gabila Y que me lleve su alma Ay, pío, pío, llora el Gabila Como yo la llevo a ella Ay, pío, pío, llora el Gabila Mataron al pollo y a mí no me dieron Se lo toqueron y no me dejaron Se lo llevaron y no me guardaron Ay, pío, pío, llora el Gabila Ay, vela, patríguella hermosa Ay, una lusa canta Esta gaita popular Ahora que estás sabrosa Y que estás sabrosa Está pegajosa y sabrosa Ahora que estás sabrosa Y que estás chabucha Está pegajosa y sabrosa Ahora que estás sabrosa Ay, baila Gosa Ahora que estás sabrosa Ay, pero baila Gosa Ahora que estás sabrosa Que estás sabrosa Que estás sabrosa Ahora que estás sabrosa Que estás sabrosa Que estás sabrosa Ahora que estás sabrosa Y que ya sí me querés Ay, pío, pío, llora el Gabila No perdamos más el Gabila ay tío fío yo era el gavilán, fue los besos del momento, ay tío fío yo era el gavilán, no me vas a enloquecer, ay tío fío yo era el gavilán, mandaron al cuello y a mí no me dieron, se los comieron y no me dejaron, se los llevaron y no me guardaron, ay tío fío yo era el gavilán, ay vela patrín ella hermosa, ayúdanos a cantar esta gaita popular, ahora que esta sabrosa, que esta sabrosa, que esta sabrosa, sabrosa, ahora que esta sabrosa, ahora que esta sabrosa, baisa, 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 bais, baisa, baisa, b Gracias.